Luego que las lluvias provocaran inundaciones en varias comunidades de Malacatoya, la ayuda humanitaria llegó en manos de las autoridades de gobierno y juventud sandinista. Siempre nuestro buen gobierno, el comandante, la compañera, están pendientes de Malacatoya y en este caso también, cuando dice Malacatoya, es todos los sectores de daño que han sido severamente afectados. Los más afectados en este momento son usqueros del tabacal, tepalón, las tapias. Estamos tomando nota, en la medida en que las condiciones presupuestarias nos lo permitan, vamos a dar una respuesta urgente a estas necesidades, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, que se trata de un terreno bastante plano, de vocación arrocera. Colchonetas y paquetes alimenticios fueron trasladados con el amor que promueve el gobierno en estas situaciones, donde la solidaridad es lo principal. Las necesidades son muchas, pero las más necesarias son priorizadas, entre ellas alimentos, agua y frazadas. Bueno, de antemano pues agradecemos a la alcaldesa de Granada y todo su comisión, verdad, que siempre se recuerdan en este tiempo de lluvia, octubre, siempre Malacatoya pues sufre por las llenas. Y ahorita nosotros no teníamos alimento para darles a los niños ni a los ancianos, pues principalmente, pero ahora los sentimos muy agradecidos, primero con Dios y después con nuestra alcaldesa. Ustedes que han venido hasta este lugar pues y los han tomado en cuenta porque ustedes están haciendo mucho por el pueblo. Con esto pues lo sentimos agradecidos con ustedes, porque le dieron esa ayuda pequeña, siquiera solo para las criaturas y los ancianos. ¿Y cuantos días tienen que entrar acá? Dos días, ayer pues, hoy dos días. Con el apoyo del gobierno estamos más o menos solucionando los problemas de estas inundaciones que han habido. Este es el amor que demuestra el gobierno a través de sus instituciones y la juventud sandinista, quienes acompañan a las familias en los momentos más difíciles, mostrando el alto sentido revolucionario. Ulises Busto Chávez, Multinoticias. ¡Gracias!